Entonces, estoy volviendo a hacer un vídeo por ahí para aclarar alguno sobre el tema del aviario. El aviario sí que se ha puesto a la venta, pero ya sabéis que son muchos pájaros, son pájaros de mucha calidad y las crías, pues las crías suben más el valor de la pareja. Cualquier pájaro de los que hay aquí, cualquier pájaro es bueno, son seleccionados de años, ¿vale? Cualquier pájaro que hay a estas alturas aquí es buenísimo, ¿vale? Entonces, sobre el aviario, ¿qué dicen si se ha vendido o no? Se ha vendido el aviario, parte del aviario, pero parejas, solas, sin las crías. Porque las crías, lógicamente, incrementan mucho más el valor de la pareja. Entonces, he vendido las parejas, pero las crías se han quedado, quitando una persona que se ha quedado con las crías, de tres parejas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si alguien viene y se atreve a todo el aviario, por supuesto que se lleva hasta las jaulas. Pero no es que diga por ahí algún, algún melón, algún melón. No, no me refiero a una persona que echó las paces con ella. Ahora, me refiero a un melón, a un melón que dice, es que ya dos años ha hecho que vende el aviario. Pues, señor melón, al que le has dicho, vente para mi casa, trate dinero y te llevas el aviario. Vale, yo soy un hombre serio. Vendo el aviario, vendo el aviario, como el que vende un piso, pero si no llega el comprador, eso que tú tienes para vender, ¿vale? Cada cosa tiene un valor, cada cosa tiene un valor, ¿vale? Para el que vende, para el vendedor, lo que vende le parece barato. Y para el comprador, le parece caro. Entonces, tiene que llegar mucho acuerdo, ¿vale? Se han llevado muchos pájaros, pero como estaban las hembras con los machos, pues hay una cantidad de pájaros que están sin cantar, pero van a ser de un nivel extraordinario. Pero, digamos, en los 30 años de criador, he conseguido, la perfección no existe, la perfección no existe, pero en los 30 años de criador, he creado, he creado a puerta de trabajo, los mejores pájaros de los 30 años de criador. Los mejores pájaros. Completos, buenas notas, buena voz, buenas, buenas notas básicas, buenos timbres, buenos cascabeles, buenos cocleos, todo, ¿vale? he creado en 30 años, he trabajado duramente, duramente, entonces, mis pájaros, mis pájaros, tienen el valor que yo creo que valen, ni más, ni menos, y nadie está obligado a comprar nada. El que se lo lleva, es porque quiere, ¿vale? mis pájaros son quitados de las manos, por algo será, mis pájaros vuelan, yo hago un vídeo, mis pájaros, en una semana, están todos quitados, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que había parejas que tienen 4 o 5 pollos, y mis 4 o 5 pollos tienen un valor, yo, más o menos, veo los machos y las hembras que hay en esa pareja, y eso tiene un valor, pues, el que yo le pongo, ¿vale? Lo que yo creo que valen, mis pájaros valen, lo que yo creo que valen, y, a la prueba, están, están siempre arriba, en la cabeza, en la cabeza siempre, donde van, esto es un R3, de 91 puntos, este pájaro, lleva 3 hembras, ¿vale? Ese pájaro, lo que tire, con las hembras correspondientes, pues, tiene que ser, buenísimo, buenísimo, repito, aquí lo que hay es, de gran calidad, ¿vale? De gran calidad, yo, eh, pido por lo mío, mi trabajo, ni más, es como cuando se da un presupuesto, de una casa, yo te doy un presupuesto, te cuadra bien, te lo hacen a mitad precio, cómpralo, el otro día me llamó un señor, que había pájaros, que los había, con 92 puntos, por 50 euros, cómpralos, cómpralos, compite con ellos, si aquí nadie está obligado a hacer nada, ahora sí, el que se llevan a mis pájaros, repite, por algo será, por algo siempre están arriba, siempre, 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 no hay un año, que mis pájaros, desaparezcan en un campeonato, siempre, donde van, mi nombre, quitando un concurso, uno en 30 años, que no parece mi nombre, casi 8 años, por el viaje, por lo que fuera, entonces, todo tiene, un valor, os pongo, un ejemplo, yo he puesto tantos, ¿por qué vale un jamón, 5 jota, 500 euros, y otro jamón, que jamón, vale 40 euros, en el Mercadona, y los dos son de un cerdo, los dos son de un puerco, les puedo poner, mil ejemplos, esto es pureza, pureza, al 100% de pureza, de calidad, del timbrado, original, esto está creado, y logrado, no creo, que haya otro aviario, con una cantidad, de machos, de primera, yo, este año, dije, y vuelvo a decir, que si deslimitan, los campeonatos, demostraré, cantidad, y calidad, que ahí es donde se ve, un aviario, si yo saco 50 machos, irán 40, y los 40 machos, os enseñaré a todas las planillas, por jueces, diferentes, ¿por qué? porque está logrado, la sangre, está lograda, no vale, de nada, sacar, 20 machos, 4 pájaros, de mucho cascabel, o muchos profundos, y los otros, uno no tiene cascabel, el otro no tiene metálico, el otro no tiene profundo, ¿por qué sucede eso? Pues yo, os lo voy a explicar, sucede, porque no hay, una línea, hecha, línea, se le llama, un trabajo de años, en consanguinidad, ahí creamos, una línea, cuando llevamos, unos pocos de años, que tú compres pájaros, a Juan, y me compres pájaros, a mí, y al año que viene, tú dices, esta es mi línea, eso no hay línea ninguna, línea es, cuando hay una cantidad, en el aviario, hay una voz, toda uniforme, los pájaros en el aviario, son todos completos, los pájaros, lo ponga donde lo ponga, su voz, en la misma, es igual que lo pongas arriba, que lo pongas abajo, eso, se llama, una línea, una línea es, unos años, con una misma canción, si os fijáis, mis pájaros, tienen la misma canción, es igual que lo pongas arriba, que abajo, es igual que lo tapes, que no lo tapes, mis pájaros igual, ¿por qué? porque están trabajados, están creados, entonces, esos 30 años, que yo he pasado, con ellos, con ellos, es, 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 es parte de mi vida, en el paso por la tierra, que me lo he, se lo he dedicado a ellos, ¿vale? mientras que otro ha estado de paseo, en las discotecas, o en las playas, o en el bar, yo le he dedicado, 30 años, por el paso por la tierra, de lo que tengo de vida, a ellos, por eso tienen un valor, distintos a otros, a diarios, y, me los quitan de las manos, otra cosa, os voy a decir, para alguien, que ha comentado en el canal, ¿cuándo duermen los pájaros? hay muchas cosas, que no puedo contar, ahora yo, digo por aquí, ¿cuándo canta el ruiseñor? en el, en los ríos, en los arroyos, ¿cuándo canta el ruiseñor? por la noche, ¿por qué grabo por la noche? porque, los pájaros, están, más, dulces, de todo el día, el pájaro por el día, está muy estresado, por el celo, por la época, que estamos ahora, en primavera, ¿vale? por la noche, el pájaro, es más dulce, hay tantas cosas, que tenéis que aprender, y yo, os voy a enseñar, a los que queráis aprender, el pájaro, muchos de mis vídeos, muchos, del canal, están hechos, entre las doce, a las cuatro, de la madrugada, porque el pájaro, va más, dulce, se recrea, con las notas, y dice uno, cuando descansa, le contesto, el ruiseñor, cuando descansa, el ruiseñor, en los ríos, a ese que ha escrito, al canal, yo, soy un hombre, de campo, vamos, de campo, mi padre, tiene una finca, un campo, en Córdoba, y, hay un río, al lado, del cortijo, de la casa, donde vivíamos, de niños, y los ruiseñores, estaban, toda la noche, cantando, por lo tanto, esto es como un ruiseñor, el pájaro, con la noche es, y alguno, lo va, lo hará, la prueba, y dirá, es verdad, pero se lo callará, pero bueno, no me importa, el tiempo que esté aquí, mi trabajo es, enseñaros, eh, y os repito, lo de siempre, más vale, comprar una vez, bien, que comprar, 20 veces, mal, porque aparte del dinero, es, la, de, silución, de un criador, si un criador, que está iniciando, no coge calidad, pues, si no coges calidad, vas a tardar, dos, tres años, y vas a acabar, mandando todo, al garete, hablando, mal, a tomar por saco, porque, en lo largo, de los años, que llevo, eh, lo he, lo he visto, vale, lo he visto, y yo soy un hombre, de los que digo, cuando se compra algo, se compra, de buena calidad, os voy a poner otro ejemplo, otro ejemplo, para que lo entendáis, ¿por qué vale una camisa, de Calvin Clay, 100 euros, y una camisa, de estas, vale 8, ¿por qué? si las dos son camisas, y las dos te tapan, esto es una línea, es una pureza, digamos, esto tiene, ya podemos decir, denominación de origen, esto tiene mi nombre, y 30 años de sacrificio, 30 años, para conseguir, el pájaro completo, el pájaro, con buenos profundos, con buenos cascabeles, y este año, este año, será, el mejor año, de los 30 años, según, mis tablas, de cría, vale, porque voy a estar yo, con los pájaros, vale, y, lo que quiero enseñar es, eh, enseñar lo que es, la calidad, de un aviario, no sé, la calidad de un aviario, no es, ir con un lote, y ganar un premio en equipo, la calidad de un aviario, es, presentar 20 pájaros, y 20 pájaros de primera, presentar 30, y 30 de primera, eso es, la calidad de un aviario, ganar un premio en individual, no me dice nada, porque has podido sacar ese criador, 30 pájaros, y de los 30 pájaros, le han salido, 3 coca cabeles, y los otros 26, o 27, le faltan los cascabeles, o le faltan las básicas, porque muchos aviarios, muchos aviarios, tienen pájaros incompletos, uno completo, yo aquí, al que quiera, puede venir, puede venir, mis pájaros, están todos completos, todos los que hay, todos, completos, porque es un trabajo, todos tienen las mismas voces, la misma canción, buenos cascabeles, buenos profundos, todos, 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 buenos cocleos, tienen todo, entonces, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo, señores, vale, depende, el objetivo, depende, el objetivo, que quieres, sacar, y donde quieres, enfocar, que dirección quieres, vale, quieres competir, quieres competir, quieres estar arriba, tienes que ir a criadores, a criadores buenos, y te tienes que adaptar el dinero, eso está claro, y si no, te metes en mil anuncios, cualquiera de ellos, tienes que saber, yo a la gente se lo digo, a mucha gente, es más, hay muchos que lo saben, por aquí, que me escriben, ¿quiere usted pájaros? y le digo, ¿hacia dónde quiere usted enfocar el pájaro? y me dicen algunos, lo quiero porque me cante, que me gustan, y ¿sabes qué hago? ellos lo saben, y pueden comentarlo en el canal, sí, seguidores, le doy números, de otros criadores, que tienen pájaros económicos, y también con cuyos, y son buenos, digo, llámele, dile que va de mi parte, porque mis pájaros, para usted, es una locura, mis pájaros son para competir, para gente que quiere competir, que quiere sangre, que quiere estar ahí arriba, necesita buenos pájaros, pero muchos de ellos, los mando, a criadores, a criadores que también compiten, para que, para que se los puedan comprar a ellos, en precios más asequibles, ¿sabes? repito, el aviario, claro que sigue en venta, y el que diga que no, que coja, y se venga a mi casa, y aquí lo cuadramos, lo que pasa, que es muy difícil, ¿por qué? porque mi aviario, yo no doy 30 años, de sacrificio, 30 años, a nada, a nada, ¿vale? mis animales, tienen un valor, y el valor, aparte de la calidad, el valor, aparte de la calidad, que tienen, es, los 30 años, que he dedicado, para conseguirla, esos 30 años, son de mi vida, no, de la tuya, que compras, para muchos, que hablan por ahí, cosas de esas, es que pide, es que pide, ese que habla, tú has dedicado 30 años, a unos animales, para conseguir esto, tú has aceptado, 30 años, arriba, en cada concurso, que salga tu nombre, pregunto, si alguien ha estado, 30 años, de España, o de otro país, 30 años, saliendo, arriba, su nombre, en todos los concursos, de acá, está ganando, en todos los concursos, que me lo demuestre, en el canal, y yo hago un vídeo, dedicado, a él, yo, sí, puedo, presumir, de ello, existe, un concurso, que me ido, sin premio, y he hecho, todos los años, entre 4 y 5 concursos, vale, donde van mis pájaros, donde pisan mis pájaros, gustan a los jueces, y no gustar, los jueces son justos, van con su código, y ven la calidad, y ven la calidad, los jueces no saben, de quién son los pájaros, se adaptan a su código, y los enjuician, según el criterio, según su oído, y según el código, que han estudiado, vale, a lo mejor, un juez, le da más valor, a una nota, porque le gusta más, y otro le da valor, a otra, porque le gusta más, pero aparte de todo eso, el pájaro, dicen, dicen, que nota es la más importante, los timbres, pero yo digo, son todas, las notas importantes, todas, porque un pájaro, incompleto, que no rellene una planilla, no tiene opción, a premio, no me vale nada, que un pájaro, tenga 10 en cascabel, o tenga 8 en metálico, un ejemplo, no vale de nada, si le falta la castañuela, o le faltan las notas básicas, le faltan los piaos, le faltan los chavos, o la castañuela mediocre, o te hace grilladas, te hace notas, o sea, por lo tanto, todas las notas, todas, las notas, son importantes, unas nos gustan más, y otras nos gustan menos, el chichi, y el piau piau, hay pájaros, que en el celo, yo tengo aquí un pájaro, que en el celo, solo hace piau, 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 pero, en el celo, es así, otros, prodigan más el chichi, pero el pájaro original, por su genética, esas notas, las traen los genes, ¿vale? y os lo digo yo, que llevo estudiando el pájaro, 30 años, no criando pájaros, no criando, metido en la sangre del pájaro, y los que son criadores, saben que soy, un, digamos, un enfermo de este pájaro, los que me conocen, saben que esto para mí es, como la droga, esto lo llevo dentro, lo dicen ellos mismos, celedonio, que es especial paílio, lo vivo no, lo he trabajado, he, he, he vivido, he visto la noche sin dormir, para hacer un vídeo, porque cuando el pájaro está mejor, todas esas cosas, otra gente no lo hace, y cuando llevas, un palmarés, un aviario, donde vas, esos pájaros, tu nombre siempre está arriba, pues señores, es como, es como la ropa marca, ¿vale? aquí hay calidad, de aquí salen campeones, aquí no se crían pájaros, aquí se crían pájaros, pero campeones, primero le pongo campeones, y luego pájaros, de aquí salen campeones, y otro año más, voy a batir récord, según mis tablas, en los pájaros de este año, voy a batir el récord, en calidad, según, mi teoría, tiene que salir, lo mejor señores, un abrazo para todos, seguidores, y espero que lo hagan aclarado, chao, un abrazo.